Vamos a contarte cómo podés loguearte a la nueva red Wi-Fi UVA. Ingresá los ajustes de configuración del Wi-Fi de tu dispositivo móvil y selecciona UVA Wi-Fi. Una vez conectados a esta red Wi-Fi, aparecerá un mensaje. Tilda al casillero y a continuación ingresá a wifi.uva.ar y hace clic sobre Crea tu cuenta UVA. Cuando estés dentro del portal, completa el formulario que aparece a continuación. Ten en cuenta que podés tipear solo un nombre, solo un apellido y no se pueden usar tildes. Es importante que la dirección de correo electrónico que ingreses sea la que usas habitualmente. Recibirás el código de verificación de usuario y dicho email será utilizado en el proceso de recupero de clave en el caso de olvidarla. El nombre de usuario deberá ser tu nombre punto tu apellido. Si el usuario ya existiera, intentá distintas alternativas. Para la contraseña, seguí todas las indicaciones establecidas en la descripción y repetí la misma en el segundo casillero. Recibirás el código de seguridad que te mencionamos anteriormente en tu casilla de correo electrónico, el cual tendrás que ingresar y luego será verificado. Presioná continuar. Deberás leer y aceptar en términos y condiciones para iniciar el proceso de creación de usuario y hacer clic en continuar. Aparecerá una ventana con un texto que te indica que deberás esperar una hora hasta que finalicen los procesos de sincronización. Hacé clic nuevamente en continuar. Luego del tiempo indicado, ingresá nuevamente a los ajustes de configuración del wifi de tu dispositivo móvil. Seleccioná UAWiFi Portal y podrás ingresar tu usuario y contraseña para comenzar a navegar.